Hola y bienvenidos una vez más al canal de Claudio Hoy vamos a preparar una torta llamada charlón Espero les guste mucho esta receta, los ingredientes son súper fáciles No vas a necesitar nada complicado ni que puedas encontrar ahorita en esta navidad Porque todo lo compré en una farmacia Así que, espero te guste mucho esta receta Aquí tenemos ya nuestro almíbar Ustedes pueden agregarle ron Si es de su gusto, pues si lo quieren solamente ligerito Lo dejan tal cual, con el agua y el azúcar No es necesario colocarle ron Mientras nuestro chocolate se está derritiendo Vamos a batir las claras a punto de nieve Ahora vamos a incorporar poco a poco el azúcar Ahora vamos a agregar una a una las amarillas Con calma Ya nuestro chocolate está fundido Bueno, aquí me quedó la bolota de chocolate Lo vamos a colocar a la mezcla anterior Y vamos a mezclar Así quedó la preparación del chocolate con las claras a punto de nieve Vamos a disponer las plantillas con el almíbar Las vamos a mojar y las vamos a ir colocando en nuestro molde ¡Suscríbete! 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 Luego que tengamos nuestra torta lista La vamos a llevar al refrigerador Por 24 horas No se la van a comer de inmediato Ni la van a desmoldar de inmediato Tiene que tener un tiempo de reposo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracitabete! � Espero te haya gustado la receta del día de hoy Esta torta es súper fácil de hacer y la puedes hacer para que compartas con tus seres queridos esta navidad Espero te haya gustado toda la preparación, todo lo que hicimos el día de hoy No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, dejar tus comentarios, tus sugerencias Seguirme en Snapchat, en Facebook, en todas mis redes sociales que te las voy a dejar aquí abajo Chao